Que te elijan entre un grupo para elogiarte es emocionante, pero cuando es un mosquito al que atraes, la cosa cambia. A mí sí, a él no, que son muy dulces. Sí me molestan los mosquitos, especialmente cuando viove, salen más. Hay personas que son mucho más susceptibles a esas picaduras incesantes. Una de las causas, según estudios, es el tipo de sangre que tenemos. Tenemos un componente genético que nos da a nosotros el tipo de sangre. Tenemos el grupo sanguíneo, el A, el B, el AB, el O y el RDH. Ocho tipos de sangre, pero los mosquitos no nos quieren a todos por igual. El grupo de sangre más susceptible a la picada de mosquitos es el grupo O. Y la razón para las picadas no es necesariamente que estos insectos quieren fastidiar. La hembra a la hora de picar necesita esa sangre porque la sangre contiene proteínas y hierro y eso le va a ayudar a producir sus huevos. Y ojo que la sangre es un factor, pero no es el único. El grupo de sangre es un factor muy importante, los olores que la piel emite. Personas, como te decía, que tienen colesterol alto, que tienen esteroides en un alto nivel, dióxido de carbono, el ácido láctico. Pero lo que para algunos es una simple molestia o picazón, para otros, como las personas alérgicas, puede ser peligroso. En casos extremos, las personas pueden tener lo que se llama un choque anafiláctico, en el cual la persona puede incluso perder la vida. Por eso es importante que si una persona es susceptible a ciertos tipos de alergias, lo consulte con un especialista, porque puede ser una situación de vida o muerte y en esos casos se puede utilizar un medicamento que se llama epinefrina. También hay mosquitos que propagan ciertas enfermedades como el dengue, la malaria o el zika. Seamos o no uno de los elogiados de estos insectos, protegernos no nos hace mal. Podemos usar camisas largas y pantalones en temporadas pico, como cuando llueve o hay mucha humedad. Usar repelente y conocer el tipo de sangre, para así saber si tenemos que cuidarnos aún más. Saber qué tipo de sangre tenemos es fácil. Puedes pedirlo al hacerte una prueba de laboratorio o si has donado sangre, por ejemplo, con la Cruz Roja, puedes llamar y preguntar. También existen pruebas caseras y recuerda, es importante, es esencial saber esto, porque al final del día, en medio de una emergencia, puede ayudar a salvar tu vida o la vida de alguien más. Miriam Marias, Hoy Día, Noticias Telemundo.